Vamos a explicar el funcionamiento de la herramienta consultar usos del plugin CIOsTools. Tenemos cargado el geopackage del municipio de San Sebastián de Dos Reyes que hemos recortado en un paso anterior del CIOs de alta resolución de la Comunidad de Madrid. Aquí podemos ver la capa de usos con su simbología. Esta simbología está basada en el campo ID Uso Max que representa el uso máximo de la parcela. Si abrimos la tabla de atributos podemos observar que las parcelas con su referencia catastral de catastro tienen asignado un rótulo, un uso máximo y la descripción de ese uso máximo que sería el código 5000 para el uso residencial en esta parcela. Y en este caso esta parcela tiene un uso compuesto donde 74% de la superficie de la parcela residencial, 31% de la clínica y almacenamiento y un 11% de áreas de estacionamiento. Hay que decir que el porcentaje puede superar el 100% puesto que el uso puede darse a distintas alturas dentro de una parcela cuando hay un edificio, por ejemplo. Si nos interesa seleccionar parcelas con determinados usos que no sean el uso máximo podemos utilizar esta herramienta de forma análoga a la de la consulta de coberturas. En este desplegable seleccionamos la capa de usos que nos interesa, en este caso el sobrellista. Aquí tenemos los tipos de consulta que podemos ejecutar, consultas genéricas o una serie de consultas predefinidas. Aquí también aparecerían las consultas que hemos guardado previamente. Dentro de la tabla podemos ordenar por orden alfabético los distintos campos, lo cual es útil para localizar los determinados usos que nos puedan interesar. Aquí vamos a hacer una búsqueda de todas las parcelas que tengan cierto porcentaje de servicio logístico y de almacenamiento. Se les han seleccionado todas las parcelas que están compuestas de varios usos y entre ellos aparece logística y almacenamiento. Podemos generar una capa a partir de selección y consultar las estadísticas. Aquí tenemos las parcelas que tienen este uso en un porcentaje mayor del 10%. Gracias. 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 Gracias.